¿Qué es el caso de Kenneth? Y su último punto es el Parque Central, donde vende los últimos periódicos y luego se retira a su casa ubicada en el barrio El Rosario, para prepararse e ir al colegio. ¿Café? El hoy, la prensa. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Estudias? Sí. ¿En qué grado estás? En cuarto. ¿Y en la mañana salís siempre a trabajar? Sí. En la mañana trabajo y en la tarde voy a la escuela. ¿Y las tareas a qué hora las sé? ¿Las hago a la hora que llego? ¿Después de clase? Sí. ¿No es difícil trabajar y estudiar? No, para mí no. ¿Y salís bien en las calificaciones? Sí. Todas de 90 las llevo. ¿Tienes tiempo en la mañana vos para estudiar más y sacarte 100? Sí. ¿Por qué no lo haces? Por lo que me toca andar trabajando. Me encanta. Por lo que me gusta. Entonces... ¿Te gusta tener dinero? Sí. Trabajar y luego estudiar es uno de los esfuerzos que realiza para comprarse sus propias cosas, su ropa, su comida y ayudar a su mamá. A su vez, lo hace como un acto de superación. ¿Por qué trabajas? Así pues, para ganar reales y comprar mis cosas. ¿Qué cosas compras? Compro zapatos, camisas, ropa. ¿Le ayudas a tu mamá? Sí. ¿Y qué decís vos de otros chavalitos que no trabajan y solo le piden a sus padres? Me digo que eso no es bien, que tienen que buscar para que una vida se haga un futuro. ¿Te gusta lo que haces? Sí. ¿Por qué? No sé, me encanta. ¿Te gusta trabajar? Me gusta ser trabajador. Para muchos padres de familia, ver a Kenneth cada mañana vendiendo el periódico es un acto desnaturalizado por parte de sus padres, que no le brindan seguridad. Pero para otros es un ejemplo a seguir, especialmente para aquellos jóvenes que lo han tenido todo y no lo han sabido valorar. ¿Y tu mamá sabe que anda aprendiendo? Sí. Hay veces las necesidades de la familia. No trabaja la familia. ¿Pero qué piensa usted de estos niños que trabajan y estudian? No está bien. No está bien. No. ¿Por qué? Prepararse. ¿Solo dedicarse al estudio? Estudio, así es. ¿No debe trabajar? No debe trabajar. Solo en su casa. Deben de luchar por ellos. Bueno, los niños que primero trabajan, hacen una responsabilidad para ayudar a los padres. Bueno, si son pobres los niños, trabajan y quieren ganar reales para comprar sus útiles escolares. Y a la vez que van a hacer clases para sacar unas buenas notas, para seguir adelante, hacer a alguien en la vida y no andar en otras cosas malas. ¿Qué piensa de ellos? Bueno, muy importante para la familia, que son padres que dicen que sus hijos trabajan, a la misma vez estudian. Y me alegro, pues, que a la misma vez hay trabajo y van a estudiar. Los mejores estudiantes son los niños que trabajan, porque en mi caso yo tengo dos chavalos que ya tienen uno de 25 y uno de 20. Y son buenos estudiantes y esos niños, porque soy madre soltera, y mis hijos han salido adelante. El otro es licenciado en contaduría, el otro es ingeniero agropecuario. ¿Y ellos trabajaban? Sí, porque yo sola los mantenía, los mantenía ellos, o sea, hasta esta época, pues, los he mantenido y bien han salido adelante, trabajando y estudiando. No todos los niños que trabajan en nuestro país pueden estudiar como Kenneth. Según encuestas realizadas en nuestro país, un 43,1% de los niños trabajadores no asisten a la escuela. ¿Qué le doy la prensa? Con imágenes de Luis Carlos Torres para Canal San José, Buendel Fuentes. Con imágenes de Luis Carlos Torres para Canal San José, Buendel Fuentes, Buendel Fuentes, Buendel Fuentes, Buendel Fuentes, Buendel Fuentes, Buendel Fuentes.